Como un cielo de verano La emoción A la cancha a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro del domino Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los campeones de los pibes Los pibes de 50 Dos cantos Vamos, que la historia está cantando, con el ritmo de la teca, con la fuerza de unión. Vamos, 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 vamos. Sabés que Nacional es uno de los clubes de las instituciones más señeras de salto, de más rica historia, de más fuerte historia. Y es un club que no solamente tiene 100 años, sino que tiene una tradición de protagonismo, una tradición de grandes jugadores. Y fíjate que Nacional, por más de 50 años, nunca fue campeón salteño. Y sin embargo conservó el fuego, la pasión, el entusiasmo colectivo, el sentimiento colectivo. Y está tan enraizado el sentimiento por Nacional, la pasión por Nacional, que Nacional nunca decreció en su misión de ser, en su misión de estar. Y además cuando está Víctor Godoy entre nosotros, la recompensa que supone tenerlo a Víctor acá, que es un grande de historia, que marcó a fuego ese tiempo, y que nos envuelve siempre con su vigencia y no con su nostalgia. Por eso a ustedes que están del otro lado del charco, la pasión y la alegría de siempre. Y más, 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 más. Cu feed. Y claro. Hace 40 años que no lo veo aquí. Sí, sí. Sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor En la vieja calle Donde le pongo Y su salida Y su duele y querer Bajo el pulmón Mirar de la sorpresa Que todo muere ¿Cómo le va a usted el presidente de la Liga de Salto? Sí, presidente de la Liga Bueno, es un gusto que estén En este momento compartiendo Con una de las grandes instituciones de nuestra Liga El cumpleaños de los 100 años Es un gusto que estén ustedes presentes también ¿Qué puede destacar de este club En su manera de trabajar Y desarrollar la deportividad en esta ciudad? Sí, hay que destacar Nosotros siempre estuvieron aportando Muchos jugadores a la selección La selección salteña Como han visto En los homenajes que hicieron Hace unos instantes Campeones nacionales Y siempre con Este grande Integrante Del club nacional de fútbol También en las selecciones Han aportado mucho Al fútbol salteño Los grandes dirigentes Que tuvieron Este club Hicieron grande A la institución Y grandes administradores Y también A lo social ¿Qué opinas Con lo que ocurrió El partido de Boca-River Ayer Bueno, creo que es un hecho lamentable Totalmente repudiable Creo que para los dirigentes Que trabajan Creo que Por algunos Inadaptados Van a Repercute en la institución Pero nadie está libre De todo esto ¿En qué se basa el obsequio? ¿En qué se basa Que un club A otro Pueda felicitarlo Agradecer Y conmemorar Un evento Como este? Es un acontecimiento Muy importante Ya tenemos Hace poco cumplimos Los 50 años Y somos vecinos Del barrio Y tenemos Una buena relación Para la institución Nacional Gracias ¿Por qué se da esta mitad Entre los clubes De una misma ciudad? Porque no existe La misma rivalidad Que los clubes Peñarol Y Nacional De Montevideo Acá somos Clubes Amigos Y aparte Se da la casualidad Que cumplimos 100 años En el mismo En el 2015 Los dos Y la verdad Que somos Clubes Amigos Y no Queríamos Estar presentes ¿En qué momento Histórico Están los clubes? Nacional está En un mejor momento Que Peñarol En este momento Pero bueno Siempre con la expectativa De seguir Enciendo ¿Cuáles son los objetivos Principales De los clubes? Y este año Peñarol Intenta ascender Que está en la divisional Que no debería estar Y bueno Y estamos recuperando Un poco La historia De nuestro club Muy enfocado En lo deportivo Sí En lo deportivo En lo institucional Compramos canchas Estamos haciendo La infraestructura Para el estadio Estamos creciendo En la infraestructura Y lo deportivo Va de la mano ¿Qué cantidad de socios Cuenta Peñarol? Alrededor de 250 socios Activos Activos Sí Bueno, muchas gracias Cuando él vino a Nacional Deslumbró Por su técnica Y ahí lo citan A la selección Que yo también Era preparado físico Y siguió Y siguió demostrándolo Que era Daniel Godoy No el hermano No era tan bueno Como el hermano Ya que además A capo Yo lo vi A todos lo vi Y a los más grandes Era tan bueno Daniel tenía la exquisitez De un drible imperfecto En velocidad Yo lo comparaba Con muchos grandes jugadores En la actualidad Y este Y lógicamente Después que se fue a la Argentina Fue un cuadro Un saludo muy especial Para la televisión de Concordia Que nos está acompañando esta noche Y yo como hombre nacional Me siento complacido Honrado Y orgulloso De que esté en nuestra casa Y agradecer por la cobertura Y bueno Con ese amigo en común Que tenemos Amigo de tantos años Y uno de los grandes jugadores De nuestro club De los mejores jugadores De todas las épocas La verdad que Les agradezco Por estar presente Y incluir esta fiesta De los 100 años Gracias Nosotros en realidad Acá tenemos una doble Una doble función Tenemos la función deportiva Y la función social Nosotros lo que intentamos Es que nuestro plantel Sobre todo Tratar de formar personas Primero Y si se puede Jugadores después Sobre todas las cosas Hacemos mucho hincapié En la formación personal En la formación A nivel de respeto A nivel de la educación Porque sabemos Que los que llegan Son pocos Los demás tienen que convivir Y aprender a vivir en sociedad Entonces Queremos que los padres Dejen tranquilos A sus hijos Que van a estar Primero Bien atendidos Bien tratados Y que se les va a poder Generar Una educación Que les pueda servir Para formarse Como persona Y después Hacemos lo imposible Para tener Los mejores entrenadores De fútbol Y una mejor entrenadora De básquetbol Sobre todo A nivel formativo Y en este último proceso De estos últimos años Hemos logrado Que los equipos nuestros Prácticamente Están formados Por jugadores Hechos En la misma institución Y es un poco El perfil De Nacional ¿Qué recursos Cuenta Nacional Desde la cantidad De socios Cantidad de cancha Nacional Tiene su sustento En una parte En la cuota social Otra parte Es una rifa anual Que está institucionalizada De hace muchos años Y el otro Con la venta De jugadores Aunque te parezca mentira Recaudamos muy bien El Benítez Juárez Normalmente Al fútbol profesional A Montevideo A Montevideo Siempre a Montevideo Bueno Muchas gracias Y felicidades Vemos que hay mucha emoción Jugadores de muchos años Personas que han pasado Han dejado seguramente Muchas cosas Un cuadro maravilloso De una directora De las escuelas Creo que es directora De las escuelas Fantástico el cuadro Creo que es una noche Muy especial Sí, fue una noche Muy especial Y muy emocionante Realmente estamos Muy felices Y bueno Y nuevamente El agradecimiento A ustedes por estar acá En esta noche Víctor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Bueno Espero que haya pasado bien Y bueno Gracias a ustedes La noche es muy emotiva Para vos Sí, la verdad que sí Nostalgia Me he encontrado con mucha gente Que es posible Se me hace difícil Identificarla Pero bueno Es una alegría enorme Que se hayan acordado Y me hayan hecho un presente Y paso por esta hermosa institución Bueno Impecable para Concordia Y para la gente Para que vea un poco también Cómo se trabaja Del otro lado Del río Y con el amor Que tiene la institución Una vez que la institución Este Va mejorando Y La prueba está Todo lo que ustedes vieron Hay gente que ama al club Y eso es lo que nosotros Tenemos que ame Para que el club Crezca Gracias Y es muy importante La vida social La social Claro Lo más importante Que tiene un ser humano Es la vida social Muchas gracias Fútbol para todo Y seguimos ¡Gracias!